Continuamos con más de la buena cocina No hay mucho memoria Yo no quiero otros que valen los peones Lo único que quiero es que tu gente te sone Y si hay una fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llorar, yo no quiero descanso Yo no quiero besar, yo no quiero besar Lo único que quiero es que tu gente te sone Y si hay una fiesta, la muerte de un pobre Y si hay una fiesta, la muerte de un pobre Y si hay un esposo, la muerte de un pobre Y si hay una fiesta, la muerte de un pobre Cuando ya el cuerpo me entra en tu lugar Lo único que quiero es como vencedía Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad Que las protestas de mi ciudad Como vencita que regrese el rey Que las protestas de mi ciudad 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 Pero hay cuando vuelvas No vierlerás aquí Irás a mi hogar y ahí pensarás por fin Ya son las letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí No miento, soy muy sincero Y soy como el compachito Y como el barrio del barrio Que toma de pueblo al pueblo Yo sé que la vida es culpa Alguien que también la te lo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle con todo el mundo Y la vida pronto llegará Lo que pasó en este mundo No más no me puedo quedar Que ha vuelto un momento en mi parte Dímelo compadre No sin tanto, quiero quedar un segundo guardia Para el amigo Pedro Cus y Martín Cus Gracias a la familia Morales Ahí Martín Cus y Pedro Cus Salen en sus sentas allá en Estados Unidos De parte de la familia Morales Salen los guardiares compa Martín, compa Pedro Está comprobado compadre Que en esta vida nadie sale vivo compadre Todos así como nacemos ahí Tenemos el destino de morir compadre Por eso hay que gozar, hay que disfrutar Porque del polvo eres Y del polvo retorna el trato Seguro compadre Vamos al cuento compadre Tomás un puño de tierra No nata el trato Él toma el puño de tierra Ele va viviendo la vacuna El puño de tierra Lo quinto a un puño de tierra Tomás un puño de tierra Emp Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acabará Lo que pasó en este mundo No va a lo mejor y no se quita Mi abuelito fuera y maravillé Toma sus puños en tierra Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, que se escuchen Y viva las mujeres bonitas, compadre, buenas noches Saludos, colegas, asociadas, tejedores, muchísimas gracias por invitarnos Muy contentos de venir a compartir esta noche acá con todos ustedes Con gente linda tan especial como todos ustedes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me viene ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? Esta noche chica ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te va a hacer? ¡Cómo te hago laemsora! Y venimos a dar el otro de la mace Pero puedo dormir pensando si ella me quede Puede tucida de mí por el amor que me quiere Qué bonita estaba, ya no sé en el barco, ya no sé en la herida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? y i i i Los amigos allá, ¿dónde están? ¿Está bien, está bien, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Combra el anual que conoce! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, todos sus tiempos empezando a pico ¡Van a la milla, preparen todos! ¡Van a los tres compasivos! ¡Van a los tres compasivos! ¡Van a los tres compasivos! ¡Van a los tres compasivos que habéis nacido! ¡Y en el tanto vamos a verle que es que crezca, pero es que muestra! ¡Vamos a los dos compas, vamos a los tres compas, pero es que hay guerra! ¡Y ahora se va a morir! ¡Van a los tres compasivos! ¡Y en el tanto vamos a morir! ¡Y en el tanto vamos a morir! ¡La auténtica! ¿Cuántos quieren seguir bailando en esta noche? ¡Venga la bulla, venga la bulla fuerte! Gracias mi gente por el apoyo de nuestra música, Banda La Auténtica Vamos a continuar, más de la buena música para todos ustedes en vivo y a todos los valores en esta noche especial Diciendo que el patrón no pueda bendecirlos de manera muy, pero muy grande Hoy queremos saludar ahí a todos los medios de comunicación que se encuentran por acá con nosotros ¡Cuál bravo que todos ustedes, porque bueno, también la pasen muy bien en esta noche! Dicen por favor, me complace con la música, me gusta su vieja, atentamente los compas de los tuises ¡Arriba, arriba! ¡Bueno rol! ¡Eso, gracias compadre! Saludos a los patrocinadores de Radio de Reina, Francisco Chivil, Martín Osvaldo ¡Bienvenido a los patrocinadores de Radio de Reina, Francisco Chivil, Martín Osvaldo ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Bienvenido! ¡Mujita mujeres! Yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana aguanta la vida El destino te envía, mi sueño te enseña Al instante sentí que mi imagen querida Ya jamás mi mente se acaba de borrar El destino es el arte En el lugar de chiquitita La auténtica La auténtica La auténtica La auténtica Tan feliz y contento que sentiría Cuando llores y quieres Hasta que una penada aguanta la vida El destino cambiará El destino cambiará Al instante sentí que mi imagen me da Y al jamás de mi leche se había de borrar Y te quiero mirar Así Y al aire de la nube compadre Al instante sentí que mi hija de la nube compadre Como veinte mil noches de altura Por poquito que pierdo la figura No saco de mi mejor aventura Recuerde que hay entre los brazos De una divina y hermosa criatura No saco por su lindo vestido Y corriendo a esconderme yo Me colgó todo el cuerpo de mentos Y abrazada conmigo lloró Me gustaba que yo le dijera Que en persona de allá me aventó No le puedo decir nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la luz de pasada Y tirarme a la verdad Y olvidar a esa ingapa persona Que mi cara me supo engañar Y arriba la cerveza El caído de las nubes que andaba Como veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura La suerte cae entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tocó un sol lindo vestido Y corriendo a esconderme yo Me colgó todo el cuerpo de mentos Y abrazada conmigo lloró Me gustaba que yo le dijera Que en persona de allá me aventó No le puedo decir nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la luz de pasada Y enviarme a la verdad Y mirar a esa ingapa persona Que mi cara me supo engañar Y ya tiene una gran velocidad Y ella hace una vez en San wherece Fuí Y allá en San Mago donde también había una rojoleira Com padres Solo que no era una roja Pero que era una revés A ver acá Lo sentimiento compadre En un pueblo liestiano vivía una roboleira De alta y de caliza se echó a la perdición Usaba permanente vestidos apagados Con un estilocito enseñaba el corazón Usaba permanente vestidos apagados Con un estilocito enseñaba el corazón Con la cantorita le gustaban los bailes Le gustaban los hombres en los diapositores Usaba permanente vestidos apagados Con un estilocito enseñaba el corazón Usaba permanente vestidos apagados Con un estilocito enseñaba el corazón Usaba permanente vestidos apagados Con un estilocito enseñaba el corazón Con un estilocito enseñaba el corazón Y le pegamos a todas las manos señores Con un estilocito enseñaba el corazón Con un estilocito enseñaba el corazón